Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Fles Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Fles Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Fles Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Fles Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante, Celso Maldonado, mi puro bailante Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante Y saludamos para mi carnalito, Celso Maldonado, mi puro bailante